¡Ya comenzó! ¡Cáigase de la cama con Fernanda Tapia! ¡Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia! ¡Oígame cómo está! ¡Oye! ¡Buenos días! Me encantó, viene ahora como de ratón a mimi, compañera. Vengo de ratón a mimi. No sé qué me anda diciendo acá el buen... Vengo de ratón a mimi. Ahora sí que mi pana Emanuel. ¿Qué pacho? ¿Qué dicen? Que buenos días, que se va a traer los tamales. Tome a la güera, mírela, porque eso. Viene ratón a mimi. Y yo no sé de qué vengo con estos. ¡Ah, carajo, manina! ¡El calor está! ¡Trae suéter! ¡Quíteselo! ¡Le va a dar algo! ¡Que se fuere! ¡No manches! ¡El calor está! ¿Y usted no tiene ni ventilador en su casa? No, pues si con trabajo llega uno a traer... ¡Consígase un! ¡Consígase un negrote de esos esculpidos para que toda la noche se la pase así! ¡Se la pase soplándome! ¡No, bueno! ¿Quiere que se la sople, manina? ¡Abaniqueándola! ¡Ah, caray! ¡Abaniqueándola! Oiga, pues ya se dio... ¿Qué pasó? Ya se dio el renunciadero. ¡El destape! ¡El renunciadero, jefa! ¡Qué suave, ¿no? ¡Se va a poner bien, manina! ¡Ahora sí! ¡Se va a poner bien! ¡Pues miren! ¡A cuál le va! No, no, aquí no se debe de decir... ¡Ah, bueno, todo! ¡Callada, callada! ¡Chitón, chitón! ¡Para que tengan piso parejo! ¡No hay que ser! Ya andaban diciendo... Oiga, pero sí hay peculiaridades muy chistosas. Cuéntese una buena de ellos. Pues este... Que el buen Ricardo Monreal va a empezar con una visita a la villa. Ah, ¿no es cierto? Se lo juro, para dar gracias. Prometido. Y que de ahí va a ser su gira a la del San Juan de los Lagos. ¡Qué chulo él! La del Socorro, la del... ¡Qué belleza él! Lo bueno es que es muy creyente, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y hasta cree que va a llegar... Yo le dije, Manina, que iban a rezarle a la Virgen del Huerto, pero usted no me peló. Dije, sí es cierto. Oiga, pero eso es... ¿Es la Virgen del Huerto o del hueso? Bueno. Sí, porque lo que quieren es hueso, no bergota o algo así, alguna planta milagrosa. Ah, carajo. Oiga, usted me avisa, Emanuel. Qué bien. ¿La doctora Claudia Chemón tiene que hasta el viernes para la renuncia? Todos. Todos. Todos tienen hasta el viernes, porque allá de ahí, pues ya tiene cada quien que jalar a su campaña. Según las encuestas. Dice Marcello, yo ya les llevo ventaja. Papas. Te voy a contar algo. ¿Qué? Andaba yo en una exposición de... ¿De qué? De un gran fotógrafo de la Nota Roja allá en Los Pinos. Ya falleció el señor a los 88 años, don Enrique Metinides. Uy, que tiene unos libros re bonitos. Pero muy re bonitos. De esos que le gustan un chorro de colección. Así de la fotografía roja. Él era muy peculiar porque, mira, a los ocho años le regala el abuelo una camarita porque cerró un lugar famosísimo que era Fotorregis. Ah, Fotorregis. Le dijo, a ver, ten chamaco, entretente. Y lo primero que hace fue fotografiar coches chocados, de esos destrozados, afuera de las delegaciones. Ah, no manche. Y ya de ahí se siguió. Pero él, sobre todo, no le gustaba nomás agarrar al atropellado, al desnocado, al muertito, sino a los mirones. A todos los chismos. A la bola de chismo. Era muy impresionante. Y hay fotos donde los agarra y en lugar de que estén ahí en lo suyo viendo al muerto, todos volteaban y parecía que estaban... En la posadera. Posando. Ay, me cae que... Bueno, pero esto viene a cuento... ¿Por qué? Ah, pues porque, ¿crees? ¿Qué? Resulta, resulta que había ya unos dinosaurios. Ya ves que ya los habíamos sacado, ¿no? De ahí, de los pinos. Ya estaban ahí. Y resulta que como que regresaron. Ah. Nah, la verdad hay una exposición también. Están regados por todo el centro cultural. Bueno. ¿Y quién crees que los trajo? ¿Quién? Pues el señor Marchelo. ¿A poco? Y andaba ahí el sábado ya como que prearrancando la campaña. Ya ve, ayer todavía está su camisa bonita con caricatura y sonríe. Este... ¿Cómo la ve? Chulada. Entonces, pues está canijo. Pero bueno, a ver qué hace cada quien lo suyito. Vamos a ver. Son seis corcholatas. Ya están. Habrá que ver si les dan algún presupuesto para este... ¿Marchelo dijo que en eso están? Para que puedan hacerse campaña. Pues a poco, si no, no más de su bolsa. Y entonces ya entendería yo por qué ser corcholata. Pues con el puro dinerito que te den. Ay, manina, ¿qué cosas? Se va a poner suave. Va a estar canico. Qué bonito. Oye, y me están diciendo que ya hay fraudes. Este, gacho. ¿De qué o qué? Este, pues que resulta que ya ves que te tuviste que anotar en una lista de los que querían boleto para la Taylor Swift. Exactamente. Que ya, miren, ni con la nueva fecha, apuntándolos así en hilerita a los millones. Iban a Nel. No, a Cabala. Nel. Ni con un mes en el Estadio Azteca. Están vendiendo prestado ahí. No. Y yendo a acampar. Ya ve que dijeron que había que irse a acampar como dos días antes. Y llevar algo vija y todo el show para los que... Pues, a ver. No, depende. Si te vas a acampar, que sea para entrar hasta adelante. Ya no hay. Pero ya no hay, fíjate. O sea, no es que no haya. No hay todavía los links que te iban a dar por ser fan, favorito. Preferencial. Haz de cuenta que te van a ir dando unos links para entrar a comprar según el número en el que estés en la lista. Ok. Yo no sé qué número nos vaya a tocar. Estoy en la segunda lista, en el 3000. Yo también estoy en la lista, pero en la lista negra. Ah, ya no te dejan entrar a los eventos de Ocesa. No, ya no. Ay, 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 ay. También te vas a portar mal. Oiga, pues sí va a estar. Pero no se dejen engañar. ¿Por qué? Me está ahorita hablando un muchacho de los que menean el atole ahí. Que ya llegó gente a reclamar que porque les... Que es que les llegó un link. Entraron a link y que se veía... El link y le hicieron estafa. O sea, cáele con el bar o luego te llevamos los boletos a tu casa. Ajá. Ahorita. Ajá. Sí, cómo no, ¿eh? Me van a andar esperando. Pero ya ven que eso se había prestado en otros conciertos, Marina. Pues hasta sin prestarse. Ahí van. Qué tal los dobles boletos, carnala, del... Chamaqueados. Del Bad Bunny ese, del Benito Bodoque, pstacanico. Puro cuerno. No. Y con un año de sueldo. Y juntando los años del... Ahorita te busco cuánto cuesta un boleto ahí. Ya déjelo así. Y mire que el Bad Bunny se pone sus buenos modelitos. No crea que va jodido. Lleva un tenis chido. No, hombre. Yo creo que trae arriba como 150 mil baros. La neta, sí. ¿Te acuerdas cuando andaba así la maestra Elba Ester? A ver, échate una nota que yo tengo como 200 chidas. Ahora sí, y de las suaves. Vayan preparando sus toppers que traemos hasta para llevar. No, que se peló el actor de doblaje Rubén Moya. Ya. Se nos murió. Ay, je, se nos murió. No me digas allí. Carajo, que sí, humanina. Sí, man, y los amos del universo. Era la voz de Simán, manina. Bueno, era el de Aunque Usted No Lo Crea. Don Rubén Moya, donde ande, un abrazo, se le quiso. Pero era de lo más simpático. Era un señorón grandote. Ornidonzón. Así, grandote. Y siempre era muy señorita, pase usted. O sea, yo sé que eso ya por feminismo, pues, no lo debemos de tolerar. Pero explícale al señor, ¿verdad? Él era tan amable, tal y así, además, con esa voz. Se la daba de galán. La neta, sí, mejor no se quedaba. Él sí le pasaba lo de los locutores de Radio Marina. Que ella posesó también. Gracias. Entonces, sí, ya ve, alucinaban. A Fernanda Tapia, java de ser un forrasco. Te voy a contar un anécdote. Que la cuente. Te voy a mandar un beso desde aquí. A mi amado Rubén Moya se le quiere. Mira, estábamos un día en la cabina de La Pantera. Allí estaba anunciando, me parece, que Jorge Alberto Aguilera. Sí, el señor Jorge Alberto Aguilera, el que luego daba los juguetes. Allá, ¿cómo se llama? El que daba los juguetes en Chabelo. En Chabelo. Y estaba su hermano Ramiro, que también en paz descanse. Allá en una sillita, en un rincón. Yo estaba muerta de sueño porque me había tocado abrir cabina y cerrar cabina. Ya sabes. Uy, Marina, pues de qué no salgo. Tumbada en la alfombra. No manchen. Total, pues fin de semana, ¿quién te ve? De huevón esto no será. A ver, ¿quién te ve? ¿Quién no ve? Y entonces... ¿Qué? Abre la puerta de golpe, sin decir aguabá, y eran unas puertotas para las cabinas. Pugotas, chonchototas. Y era una señora con su hija y dice, perdón, ¿cómo? Que no es la cabina de La Pantera y todos, sí. Buenas noches. Ah, es que queríamos conocerlos, mi hija y yo. Qué pena. Se le bajó hasta el volumen, yo me paré, me peiné. Y usted hasta los calzones, está todo peinada. Y dice, bueno, es que uno se los imagina de otra forma. Agua, aguabua. Esto es un clásico. Nos pasó, pero mire usted. Chula. A fregar, ¿cómo la ve? Se siente re feo, manina, que le digan uno eso. Qué gacho. Ay, 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 ay. Oye, a ver, ¿qué otra trae eso? Yo me voy con las mías raras de sangre y de ovnis. No, no empiezo con sus cosas, manina, porque antes que usted ve a los ovnis y ya matan no sé quién. La familia, la familia que mataron en Puebla. A ver, eso sí. Ay, estuvo regacho. Pero cuéntales, cuéntales. Hasta hay video y toda la cosa. Pues estaban comiendo bien tranquilos, ja, 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 jo, jo, jo. Y de repente entraron unos fulanos con unas metrotas. No crea que de esas chiquitas no traían de las granditas. ¿A qué recortadas? Aquí el tamaño importa. Aquí el tamaño se importa, mi chavos. ¿Pero estaban en su casa de ellos? No, estaban comiendo, manina, en algún lugar. ¿Estaban en su casa la familia? Ah, estaban ahí. Ok, no andaban en un restaurante o algo, no. Estaban ahí. Y de repente entraron estos fulanos con las metrotas y órale a ver todo lo que traen. Hasta el chavito que estaba al lado así de, ah, qué obole. O sea, se metieron a la casa a asaltar. El señor lo que hizo fue decir, ah, bueno, iban directo, obviamente, a asaltarlos, pero pedir las llaves de una camioneta que estaba afuera. Entonces, no iban. Pero, oiga, manina, sí parecía de película, de esa de los Almohada. Entraron con unas metrototas que dices, oh, relajados, no manche. Oye, ¿y la libró la familia o no? No, sí, pero el sustazo, imagínese nomás. Ahí todos, mmm. Hijo, qué nervios, qué nervios, qué nervios. O sea, ya no pueden venir a la gusta y salir a comer sus quesadillas o lo que sea. Sí, pues sí está. Qué cosa más fea. Así que saludos a la banda de Puebla, que chula es Puebla. Bueno, no, ya ni tan chula. Qué barbaridad. Qué gacho. Ay, ay, ay. Oye. ¿Qué? Y yo te cuento varias. Échese una buena. Yo te voy a contar varias. Es que traigo padaria, aventaria. No me decido. Mira, es más, ve todas las que traigo. A ver. Eche, manina, se trajo todo el news. Déjeme ver. Toda la editorial. Se trajo toda la editorial. Ok, esta no es mía. Esta. No, ya no chupe. Ay, ya ves que tenemos nuestro primer magistrade electoral no binarie de toda América Latina. Por cierto. Bueno, Osiel Baena subió al estrado y dijo, voy a presentar una denuncia en contra de la senadora Marta Márquez del Partido del Trabajo, que raro que la compañera, ¿verdad? Pero bueno, por andar tirando aceite y discursos de odio en contra de la comunidad y en contra de su persona de Eye o Siel Baena. Supas. Entonces, la magistrade también complementó la información diciendo que nos vemos en los tribunales y la que gane. ¡Sas! ¡Eras bella! ¿Eh? ¿Qué tal? Para que se les quite de andar hablando a lo tarugo, ahora sí. No van a andar contadas. Les digo que me contraten allá a la Cámara o a la Senaduría. Yo les doy unos cursitos breves. Que vaya. Una. Una. ¿Cómo hablar políticamente correcto? Dos. ¿Cómo no salir en memes o convertirse en Lady Senado, Lady Tepito? Lady Tepi. Se van a ahorrar muchos corajes, pero pues no. Mira, no le caen con su muerto. Acá está, contraten la... Ahora, la Fiscalía de Querétaro, las Pidinolas, armó un convenio con más de 80 empresas privadas. O sea. Instituciones gubernamentales. También le cayeron ahí universidades, medios de comunicación. De Tokio. Van a armar la alerta Amber y el protocolo Alba. ¿Para qué? Cañón. Cañón. Para que hace cuenta que en cuanto alguien diga, se acaban de robar a mi hijo, mija. Ay, mero. Llega a un millón y medio de personas. Así. Ah, no es cierto. Oye, eso nos anda haciendo falta en todos lados. Ahora, ¿sí que mejor que asamblea de barrios? No, ándale. Exacto. Toda la perrada. Me acaban de robar a... Y toma la barbón. Que se entere todo el mundo. Vamos. Híjole, qué fuerte, mano. Es que qué coraje. Qué coraje. Oye, ayer hablaba yo con el escritor de Los Padrotes de Tlaxcala. Aquí lo vamos a tener el día que se despierte temprano. Ya me pidió disculpas. Por cierto. Pues también el señor, güey. Es que vive en Nueva York y aquí a las horas que estamos nosotros. Ni cómo. No, pues ni cómo ayudarlo. Pero él cuenta ahí todos los enjuagues y cómo han detenido a más personas por trata de personas, perdón, que sea la rebusnancia, allá en Estados Unidos que aquí en México. Son familias de México. Pero. Pero los han detenido más en los United que acá. Y yo le digo, y también deberían detener a las autoridades que por allá les permiten la entrada rápida de estas chicas. Uno acá se puede tardar un año tratando de sacar cita y luego un año para llegar a la cita para una visa. Y acá estas niñas, mira, amanecen en otro país. Eso no se vale. Claro. Todo está muy bien eso de que corran, de que corran. A la primera. Ahora, a ver, échese usted otra. Échese usted otra. Ah, no, una bonita. Una muy bonita. Hay una muestra de dinosaurios, fíjense, qué buena onda. Proveniente del Museo de Coahuila. Todo está chido porque toda la bandera que quiera también acudir, pues, se puede lanzar al Centro Cultural de Los Pinos. Ahí tienen una exhibición muy chula de unos dinos dinos. Sí, ahora, no son animatronics, ¿eh? No, no, no es que se muevan. Pero están muy padres. Están como para decir, miren, aquí en Los Pinos con los dinosaurios que no están extintos. ¿De cuáles dinosaurios está hablando, María? Exacto. De los que están afuera o de los que están adentro. Oiga, de que no están extintos, que se niegan a desaparecer. Seguirán por siempre. Ay, ay, ay. Están chulos. No, sí hay que ir a verlos, María Nina, porque hay de todo. Hay unos de color, así, en la muestra está padre. Entonces, si usted tiene niños y de agorra, como nos gusta, pues, hay que llevar a los abuelitos, a los niños. No, y además van a encontrar muchas cosas. Este, yo, la verdad, la verdad, está la exposición de Don Metinides. De Don Metinides. Este, muy cuidada, ¿eh? No crean que van a haber cines pasados. No, no, no. No, ¿qué pasó, güera? Ay, manina, si no son las buenas. Entran chavitos. A todos, no. Ay, los niños ven cada cosa. Está canijo, ¿verdad? Está fuerte, está fuerte. Pero mira, vamos a platicar ni más ni menos. Qué bueno que te bañaste, carnala, porque tenemos senadora, ¿eh? Ah, caray. Sí, Ale Güera Reynoso, senadora del PAN, vicepresidenta del Senado de la República. ¡Bravo! ¿Cómo está, mi querida Ale? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, muy bien. Y preocupada por lo que sucede con las normas oficiales mexicanas. Ah, ve, eso nos tiene que platicar. Primero, primero, Ale, y perdona que te tutee, pero es que usted es así como siempre muy cercana. Este, cuéntenos, ¿qué es la NOM para todas las personas que nos escuchan? Y pues lo han visto, pero no saben qué es o para qué sirve. Efectivamente, mira, de hecho, quizás no nos demos cuenta, pero muchos de los productos que usamos, de los servicios, de los que contamos, tienen normas oficiales mexicanas, que una norma oficial es el protocolo que se debe de seguir, lo que debe de cumplir cada servicio, cada proceso, y que está normado. Y que en el tema de salud hay desde cómo la norma establece cómo se debe de atender la obesidad, cómo se debe de atender el cáncer, cómo se debe de atender otras enfermedades como la diabetes, y esto es lo que establecen las normas, los protocolos, el procedimiento para una atención de calidad. Híjole, y la verdad es que se cumple o no se cumple generalmente, Ale. Habría que decir que, dependiendo, es decir, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, un producto debe de cumplir las características, los contenidos que indica, y que eso lleva a una verificación constante y permanente, por ejemplo, por la cofetriz. Pero a decir verdad en el tema de salud, en el tema de cáncer, y me voy a referir de cáncer de mama por experiencia propia, por lo que he conocido durante estos dos años prácticamente de estar muy cerca del cáncer de mama, y de muchos pacientes que son atendidas en el sistema de salud, definitivamente no las cumplen, ¿no? Y me parece que justo en lugar de cumplir las normas, pues ahora prefieren cancelarlas para que no haya una presión de lo que debe hacer el sistema de salud para atender a las pacientes, a los pacientes de cáncer de mama y de esos pacientes. Oye, y aquí está el problema. Primera, a ti te tocó la persona. Yo tengo, por ejemplo, yo estoy ahorita luchando contra cáncer de vejiga. ¿Me oyes por ahí, Ale, o se nos cortó? Se nos cortó con Doña Ale. Ahorita la reconectamos. Y te voy a mandar otra cosita de urgencia, mi querido, mi querido Manuel. Sí, es que ese es el problema. ¿Cómo podemos conocer nosotros, los de a pie, la norma de, por ejemplo? ¿Cómo sé yo que a mí me están tratando conforme a la norma? Porque yo creo, así con los ojos cerrados en mi doctor, usted en su doctora. ¿Y qué tal que no era por ahí, man? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué se ha dado? Y tú das por hecho, pues, que está todas margaritas, pues, ¿por qué? Pues de confianza. Porque es tu doctor o tu doctora. ¿O qué tal que la norma cambió? Porque las normas van cambiando de todo, ¿eh? Para lo que se entiende que es queso, para lo que se entiende que es yogur, para lo que se entiende que es un medicamento de tal cosa. Todo se va rigiendo por una norma. Correcto. Por una. Bueno, pero van cambiándolas. ¿Cómo sabe? Porque el mundo va cambiando. Y ya ven que ahora se han dado cuenta que muchas cosas que tomábamos como yogur no eran yogur. Hay quesos que no son de leche. Ah, es más, hay bebidas que se llamaban leche y no eran de leche. La neta, sí. O sea, no venía de ningún animal. Claro. Y como la soya no se ordena, pues, tampoco le podíamos llamar. El problema es cómo sabemos qué norma le toca a qué y saber si la están cumpliendo. Eso es lo interesante que está ahorita exponiendo la senadora, que ya estamos ahorita volviendo. Reconectándola. Reconectándola. Mientras el teléfono. Pónganos el teléfono de acá. Claro que sí. Y que nos cuenten, Marina, a ellos qué les ha pasado también, si han confiado en el, conocen la norma o no, si han confiado en algún producto, en algún doctor. Porque a todos nos ha pasado que dice uno, ah, mira, no sabía. 55 81 01 28 61. Ahí les va otra vez. Anótelo. 55 81 01 28 61. Para que si tiene chisme, dato, queja o algo, échelo para acá. Oye, y hay que, hay que irle a entrar. A ver, échate tú una. Mañana. ¿Por qué mañana van a suspender las clases, Marina? Usted que todo lo sabe. No, a ver, mañana se suspende, pero el sábado hay clases. Yo ahí sí ya no entiendo nada. ¿Cómo quedó? La CEP informó que mañana miércoles se suspenden las clases en todas las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México. ¿Por qué? Explique a alguien que tenga niño como. Ya tenemos a la senadora. Espérame y ahorita les explicamos de ese rollo. Va. Senadora, perdone, pues es que ya ve que no tienen palabra. Yo creo que tampoco los teléfonos cumplen la norma, oiga. Exacto. Exactamente. Le comentaba que yo también estoy luchando contra cáncer de vejiga y yo con ojos cerrados creo en mi doctor. ¿Y qué tal que no es por ahí la norma? ¿Dónde la puede consultar cualquier persona de a pie? Bueno, las normas oficiales están publicadas todas en Internet y basta con que le pongan norma oficial mexicana para cáncer de 10 de matriz, 10 de mama, 10 de otro tipo de cáncer. Pero el problema es justo. Lo que tenemos que buscar es que se cumpla y que haya una atención de calidad. Y lo que se hace, incluso con las normas oficiales, el procedimiento es la actualización cada cinco años. Eso. Ah, cada cinco. Ok. Lo que ahora lo que preocupa es que en lugar de convocar o de presentarse un anteproyecto para la actualización de la norma, presenten el proceso de cancelación. Sí. Y me parece que esto deja en la incertidumbre a los pacientes y no solamente del sector público, porque las normas son de aplicación en lo público y en lo privado. Exacto. Es decir, en la clínica privada también debe de cumplir normas. Es que esa es la cosa. Y luego, perdón, pero hay unas clínicas privadas chiquitas que se me hace que... Son piratas. Pues que tienen muy buena voluntad, pero sepa Dios, ¿verdad? Ah, bueno. Por ejemplo, esto está también normado y la cofetriz es quien debe de estar verificando el cumplimiento. Pero acá, y lo digo, sí hay una preocupación seria. Me parece que de repente el presidente solamente se puso a hablar de manera negativa cuando en realidad una norma es para una mejor atención, para garantizar el servicio de salud en enfermedades muy específicas. Tanto que a la propia Organización Mundial de la Salud le preocupó y le llamó la atención que en México se pretenda cancelar, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Que se pretenda cancelar las normas? Fue lo que se publicó, lo que está publicado, donde hay un listado donde se cancela la norma para la atención de cáncer de mama, para la atención de obesidad... A ver, a ver, espéreme, espéreme, Ale, ya me espantó, pero ¿dónde? ¿En el diario oficial está publicado eso? Efectivamente, el primero de junio... ¿Cómo y en qué momento? Espéreme, ¿y en qué momento lo votaron? No, es que eso es del gobierno federal, eso lo publica la Secretaría de Economía como responsable del programa nacional de infraestructura de calidad, pero evidentemente trae, pues, lo que corresponde a la Secretaría de Salud, el doctor López Cacel, que es responsable del Comité Organizador de Salud. Oiga, ¿y dieron alguna explicación? Porque aquí estábamos comiendo camote, hablando de corcholatas, y no, perdóneme, pero eso sí no llegó a mis oídos, ¡qué miedo! Ah, pues, efectivamente, mientras está toda la conversación en torno al tema electoral, están pasando muchas cosas en México, decisiones que siguen dañando la salud de los mexicanos, y que hay que poner atención porque estos son los distractores que luego justo y casualmente aparecen cuando hay un tema importante por analizar. Ay, ay, ay. Ale, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a hacer algo como bancada, tú en tu persona? ¿Van a tratar de llevar esto a la Suprema o qué van a hacer? Por un lado, en la parte del Senado, desde la semana pasada, yo, ya está el documento, está en la comisión, en la segunda comisión, en la comisión permanente, donde le estamos pidiendo, primero, a la Secretaría de Economía que transparente el proceso para la cancelación de estas normas. Segundo, le estamos pidiendo a la Secretaría de Salud, específicamente a los de Catel, que convoque, que convoque a la comunidad médica, a los sistemas estatales de salud, a las organizaciones de la sociedad civil que atienden, acompañan las causas del cáncer y de la salud, para que se actualice la norma, pero no se cancele, que se revisen de estas 35 normas en proceso de cancelación, y que de manera muy objetiva, sin pensar que todo está bien en el país. Yo lo he dicho, de repente pareciera que en Catelandia no sucede nada cuando están pasando cosas muy graves, y que yo conozco casos donde después de dos meses de diagnosticado el cáncer, todavía no le pueden dar el tratamiento a una mujer con cáncer de mano. Entonces, en lugar de cancelarlas, hay que ponerle calidad a la atención de salud, y todavía tienen tiempo, porque hasta el primero de julio, ese plazo quedan 10 días, menos de 10 días, para que López-Gacel pueda manifestar la disposición de rescatar las normas de salud, de rescatar las normas que atienden el cáncer y otras enfermedades que son muy preocupantes en México, porque si no se manifiesta, digamos, a favor de estas normas antes del primero de julio, en automáticos quedarán canceladas. No, bueno, no hay que permitirlo. Híjole, está rudo. Si bien es cierto que estoy ahorita buscando, y si dicen que, bueno, había mucha corrupción entre quienes imponían las normas, pues sí, pero eso no implica cancelarlas, saquen a los corruptos, saquen a los corruptos, ¿no? Sí, mira, pero si hablamos específicamente de las normas que atienden cáncer, obesidad, si tú revisas la norma, no entiendo por qué el presidente dice que había corrupción, porque la norma lo que establece es el procedimiento para atender la enfermedad. Entonces, creo que está confundido el presidente, que su discurso es el mismo de la corrupción, pero estamos hablando de salud, y lo que la norma establece son los protocolos para atender las enfermedades. Hijo, qué fuerte, qué fuerte, Ale. Pues bueno, yo me voy a dar a la tarea aquí de buscar a gente de economía, gente de salud, y, ok, ¿por qué nada más las actualizaron, o por qué no sacaron a los corruptos que supuestamente se detectaron, o qué van a inventar en lugar de, porque ni modo que nos quedemos así al garete. Ese es el problema y esa es la preocupación, porque incluso si tú revisas el documento, fue expedido o publicado el primero de junio, y es el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad, y me parece que ahí tú vas a ver, no sé en dónde le ven el tema de corrupción, pero también te vas a dar cuenta que hay otros temas de salud, otras normas, que sí están en proceso de actualización, pero justamente esas las quieren cancelar. Y mira, despertó la preocupación de la comunidad internacional, de la Organización Mundial de la Salud, porque es un despropósito lo que están anunciando, es un despropósito que atendan contra la salud. Se le preguntó en la mañanera de ayer a AMLO si van a ser sustituidas por otras, y él contestó sí, desde luego, y como en todo alguien tenía el negocio y lucran, y eso ya no lo podemos permitir, pero que sí se van a sustituir por otras normas. Pero ¿cuánto se puede esperar uno antes de que no suceda ni lo uno ni lo otro? Cuando una norma se sustituye, primero se presenta el anteproyecto, y ahí dice, este proyecto que se va a analizar va a sustituir a esta norma. ¿Cuál es el problema? Que no presentan hoy alternativas en esta materia, específicamente en atención de cáncer, de obesidad, no lo presentan. Ese es el proceso correcto, y cuando el presidente habla de que si había corrupción y que si estaba a favor de unos cuantos, perdón, pero creo que está desinformado el presidente, que no tiene idea de lo que dice la norma, y que justo el desconocimiento pone en riesgo la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, creo que debieran informarle al presidente lo que dice la ley de infraestructura de calidad, lo que dice el periódico, el diario oficial de la federación, porque él es así, en lo absoluto. Y te lo puedo asegurar, no tiene que ver ni con un tema de corrupción, no tiene que ver ni con un tema de que beneficiaba a unos cuantos, no tiene que ver con el discurso del presidente. Tiene que ver con el cumplimiento de la norma, y me parece que como lo que ha sucedido en este gobierno, en lugar de cumplir con la norma, pues mejor la desaparecen, y así quién les va a reclamar, ¿no? Qué fuerte. Ale, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna red para alguien que quiera platicar, pimponear? ¿Tienes, no sé, Twitter, Facebook? Sí, por supuesto. Y redes sociales en Twitter, arroba, güera reynoso, güera con W, güera reynoso, en Facebook, Ale, güera reynoso, tenemos Instagram, TikTok, y que nos puedan mandar un mensajito, porque yo lo digo, y es el esfuerzo, y lo hago de manera seria y preocupada a la Secretaría de Salud, específicamente a López-Gatell. Que se dé cuenta que en Gatelandia las cosas no están bien, que la salud necesita de calidad y necesita de orden, y que en lugar de cancelar estas normas, que pronto ya alta la voz se manifieste y pueda rescatar estas normas para que no sean canceladas a partir del 1 de julio. Gracias, Ale, un abrazo. Cuídate mucho. Qué caramba. Híjole, vamos a una pausa, ¿no? Voy por mis pastillas. Córrele, córrele. Estamos de vuelta en Caigase de la Cama. Oiga, regresamos, regresamos, señores, señores. Sí. Rápido decimos, no sé, tú me avisas, Emanuel, si de una vez o de una, no. Ya se vienen las vacaciones. Pero rápido, porque mañana no hay clase, rápido. Y yo les explico otra cosita. Ah, pues no va a haber clases porque vienen las elecciones del CENTE2. Por eso, papas. Nadie va a la escuela, bueno, no, nadie, no. O sea, los chavitos de la primaria, la secu, no van a tener clases. Mañana no tienen clases. Nel. Pero ahí te va. ¿Qué? Van a tener algo especial el sábado 17. ¿Qué? Resulta que para todas las escuelas de educación básica, ojo, del Estado, y como parte de la jornada de actividades públicas en la comunidad, se pide que asistan de forma voluntaria porque se va a dar un súper programón sobre la prevención del consumo de drogas. Ah, eso va a estar bueno. No me los van a castigar si no van, no les bajan puntos, pero ¿qué cree? ¿Qué? Sí estaría bueno que fueran. Sí, la neta, no las ganan de huevones. Mánden al primo y al vaguito con el que se junta. Yo lo más les digo, pero yo creo que sí conviene. A todos los compitas de la chela banquetera que vayan. A mí se me hace que sí conviene para que no camine la cosa. Más. Ahora, señoras y señores, tenemos otra entrevista interesantísima en esto que es el mes LGBTTTIQ+. Sopa de letras. Espéreme tantito, ya me perdí. Álvaro Velarca, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, con esto que nos va a mostrar, hijo, la poca seguridad social que ha tenido todos los amigos, amigas, amigues y las letras que quieran de la población LGBT a lo largo de la historia. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Oye, esto es una exhibición al aire libre, ¿no? Sí. ¿Dónde y qué vamos a ver ahí? Cuéntanos. Es correcto, mira, es en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que está en San Jerónimo, está en San Ramón, sin números, es muy fácil llegar. Ustedes pueden subir por todos hacia el alumno, faltan los periféricos. Y ahí en la explanada central hemos dedicado un espacio a este recorrido, digamos, con el derecho humano a la seguridad social en la población LGBT del Cuba. ¿Cómo vamos en México? Porque veo que ustedes se enfocan a todo, o sea, a toda América Latina, ¿no? Y van viendo, pues, qué ha pasado en Argentina, o en Ecuador, o en Uruguay. Es más, hasta Estados Unidos, Brasil y Canadá le echan su ojito. Pero ahorita, por ejemplo, en México, ¿qué nos está faltando todavía? Porque además decimos México, pues sí, pero en la capirucha ya le avanzamos varias cosas que en otros lados no. A ver, cuéntanos. Es correcto. Mira, de hecho, en la exposición viene un recorrido, como bien dices, por todo el continente americano, desde las primeras legislaciones que despenalizaron la homosexualidad. En este caso fue Haití, todavía siendo una colonia francesa. Y a lo largo de estos dos siglos de vida independiente del continente americano, ¿cómo se ha ido despenalizando, cómo se ha ido regularizando las uniones homosexuales? Pero regresando a tu pregunta, y específicamente... Hemos dado ya algunos pasos y algunos avances muy importantes, en particular el año pasado, en octubre de 2022, que hace que hubo una interpretación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, una interpretación a la ley del Seguro Social, que fue promovida por su director, Sobel Robledo, y sometida al Consejo Técnico del INSS, y finalmente permitió el reconocimiento incluso del concubinato de parejas del mismo sexo para tener todos los efectos que corresponden al matrimonio, también de personas del mismo sexo, pero en este caso concubinato. Es decir, a partir de esta interpretación, en octubre de 2022, el INSS reconoce para todos los efectos legales a las parejas del mismo sexo, incluso tratándose del concubinato. Es decir, un gran avance, y como bien decías tú, desde 2009, la Ciudad de México permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahí sí hay que reconocerlo, fue un camino legal difícil para que en aquel tiempo, en aquella época, el INSS reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se tuvieron que levantar juicios de amparo y miles de cosas, pero por favor, ya es momento, ¿no?, de que todo se empareje, toda la legislación se empareje, pues si no, ¿cómo? Es como la Ciudad de México fue la primera que permitió matrimonio entre personas del mismo sexo, y eventualmente muchas entidades de la República Mexicana tuvieron que irse por sentencias a la Ciudad de México en el Corte de Justicia, ahora ya se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y el país, y es un día también a las instituciones de seguridad social. A reconocerlo, teníamos ante hueco el concubinato, que se terminó pues con esta interpretación a la ley en octubre de 2022, y ya después se legisló finalmente a finales de 2022, ahora ya está reconocido la ley. Pero bueno, eso es el caso mexicano. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social tiene una membresía de 36 países del continente americano, y lo que nos toca es, pues, ir empujando para que el resto de los países en donde no se reconoce la actitud del matrimonio entre personas del mismo sexo, y por lo tanto, las personas que viven con otra persona del mismo sexo no tienen los mismos derechos a la seguridad social, como decían los que tenemos en México. ¿De qué estamos hablando? Pues no tienen derecho a la atención médica si su pareja trabajadora o trabajador es del mismo sexo, no tienen derecho a una atención si es que su pareja fallece y tendría derecho a esa atención, sino que los sexuales y todos los beneficios de la seguridad social. Que tengan guarderías para los, las, les, chamaques, o sea, aquí estamos luchando para eso, compa, y qué tal que hay países donde todavía me los encierran en cárcel o les matan, qué, pero qué oraje pleno siglo XXI. Platicaremos más largo de esto, pero invítanos a esta exposición, ¿Cómo la vimos? ¿Cómo, cómo llega? A ver, dinos qué días y qué horas. Es una exposición permanente, pues en cualquier día, a cualquier hora, está en la explanada de la conferencia, que además, pues es un hombre que cumple 70 años de historia, ha pasado muchas cosas por ahí, desde el Gran Pelé, estuvo hospedado ahí en 1970, este 21 de julio a las 12 del día, vamos a abrir la habitación de Pelé, ahí grabó Cantinflas en su película, algunas películas han grabado series de Netflix. No, pues es un lugar histórico. No solamente es interesante visitarlo por todo el contexto de la seguridad social, sino por toda su historia. Está ubicado en Avenida San Ramón, sin número, en la Unidad de la Habitación de la Independencia, en la Glorieta de San Jerónimo, donde está la bandera gigantesca, hay informes tomados, es hacer negociación. Llegamos, es gratuito el acceso a estas presiones gratuitas, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Gracias, Álvaro. Un abrazo y un aplauso por esta exposición para que nos quede claro. Oigan, todos los seres vivos, sintientes, todos tenemos derechos, y no están al contentillo de nadie, nada de que a mí me pareciera, hay que votar no ni más. Mi querido compañero, muchas gracias, y hablando de estos derechos, Jimena Suárez, abogada de The Human League México, nos platica de otra en donde, híjole, y si no andamos nada bien. Adelante, Jimenita, platícanos. Hola, Fernanda, qué gusto saludarte, y gracias por hacer visible algo que no siempre lo es, gracias a las personas que nos escuchan también. Oye, pues resulta que sí, ya se habla un poquito más de esto, sobre todo las jóvenes están intentando actualmente que ya ser que veganos, o sea, algunos grandes ya están bajándole al consumo de carne y demás, pero de todas maneras los números que tú me mandaste son espantosos. 200 millones de gallinas son usadas para la producción de huevo. Más del 90% están en jaulas, pero no tiene idea el público, o sea, son de 15 en una jaula que era para una y ni así. No se pueden mover, son tratadas espantosos, y lo mismo sucede. Muchas mueren, muchas mueren. Exacto, lo mismo pasa con todos los animales de los que extraemos su leche. Bueno, a ver, platícanos tú, Jimena, qué podemos hacer contra toda esta crueldad. Pues yo creo que podemos empezar por pedir que exista una regulación más clara, porque las leyes y la regulación en nuestro país sí reflejen estándares de bienestar animal que puedan traducirse en reglas claras para quienes están explotando estos animales, ¿no? Tú lo mencionaste muy bien, hay más del 90% de esas 200 millones de gallinas que se explotan para producir huevo en nuestro país, se encuentran en jaulas sin poder expresar sus comportamientos básicos, ¿no? Increíblemente no pueden extender las alas, no pueden caminar. Es difícil buscar alimentos, comportamientos que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no? Porque las gallinas no son los perros, los gatos, los animales de compañía que más cercanos tenemos a nosotros, ¿no? Y no sabemos que, por ejemplo, buscan baños de polvo, que esto es uno de los comportamientos más básicos, ¿no? Que deben de expresar. Y de ahí nace un sistema de producción que es el libre de jaula y otro que es libre de pastoreo, que son sistemas de producción que pretenden avanzar el bienestar de estas gallinas, ¿no? Estas aves que se utilizan para producir huevo y esto no está regulado. ¿Libre de pastoreo? ¿Qué es esto, compañera? El jaula lo entiendo, pero ¿cómo libre de pastoreo? La producción de huevo libre de pastoreo significa que los animales, o sea, las aves tienen acceso al exterior. Ah, ya, o sea, que sean libres y que, entiendo, entiendo. Están despaciéndose. Que sean gallinas felices, que tenga el novio, que estén buscando entre las piedritas. Que salgan a tomar el sol, a meditar. Sí, oye, es que imagínate, a ver, yo nomás les propongo algo. Ustedes quédense hechos así, bolita, hincados un rato, a ver hasta qué horas aguantan antes de que les empiece a doler todo el cuerpo. Yo digo, me parece que eso debe de suceder con estos animalitos en jaulas. Yo no sé tú qué opines, compañera. El estrés. ¿Pero quién les ha preguntado si les duele? ¿O les da estrés? Si se atrofia, si me explico. Esto es aterrador. Adelante, compañera. Así es, y muchas veces estas, la manera en que están alojadas las gallinas en sistemas de jaula y la asinación que sufren, obviamente, pues generan temas de canibalismo. Unas, por ejemplo, hemos visto en investigaciones encubiertas que hay gallinas que están sobreponiéndose sobre los cadáveres de otras gallinas que no han sobrevivido a estas condiciones. Hay, pues, condiciones de picoteo extremo donde unas a otras se lastiman. Imagínense ustedes estar, por ejemplo, en un elevador pequeño toda su vida con más de 10 personas adentro. ¿Cómo reaccionaríamos las personas a esta situación? Hijo, no, no, yo estoy asustada. Bueno, la primera parte de la campaña pidió firmas, pero en esta nueva, en esta nueva parte de la campaña, a partir de los hashtags, toca regular, nom se vale, que ya sabemos que las nomes, híjole, ya ahorita las echaron a la basura. ¿Qué vamos a hacer juntas? Dime cómo te ayudamos las personas de a pie, aparte de que si va a comprar huevito, búsquele que sea, como dice la compañera de Libre Pastoreo. O sea, trate de apoyar a esos pequeños productores y no a estas que además, oye, se les podría hacer un juicio por monopolistas. Aunque ya bajó la inflación, lo que es el pollo y el huevo no bajan porque son dos grandes monstruos quienes lo controlan en producción y les vale sorbete, se ponen de acuerdo para ponerlo al costo que se les antoja. Claro. Perdóname, perdón, ya estoy yo haciendo más corajes de los debidos y en ayunas. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora, compañera? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que, Fernanda, sinceramente este espacio que tú nos ofreces para hablar de estos temas, empezando por ello, esto es súper relevante porque creo que primero hay que derribar mitos, ¿no? En México, tú lo dijiste muy bien, ya hay pequeños y medianos productores que han generado las condiciones para que existan estos sistemas libre de jaula, libre pastoreo, que realmente sí reducen el sufrimiento de los animales, de las aves usadas para producir huevo, ¿no? Número uno, hay que visibilizar esto, conocer lo que hay detrás de nuestros alimentos, qué es lo que estamos llevando a nuestra mesa, de qué manera podemos participar a través del dinero que nosotros invertimos en ciertos productos, en que los animales cuenten con mejores estándares. Yo creo que hay que pedirle a las autoridades competentes avanzar en estos temas. Ya no estamos en épocas anteriores donde el bienestar animal no se hablaba, las nuevas generaciones ya piden que las empresas cuenten con estos compromisos de responsabilidad social y esto incluye a los animales. Entonces, yo creo que no hay que bajar la guardia, a pesar de, como tú bien lo dijiste, las NOMS, pues, las están echando a la basura, pero a pesar de ello, no hay que bajar la guardia y hay que seguir insistiéndole a las autoridades que necesitamos. Si vamos a explotar a 200 millones de aves para producir huevo, por lo menos hay que ofrecerles la posibilidad de que puedan, bajo ciertas condiciones claras, que puedan ser, número uno, inspeccionadas por autoridades competentes, dos, que puedan demostrarles a los consumidores que sí cuentan con estas condiciones de producción y no usar un etiquetado sin que, pues, nadie esté realmente vigilando lo que hay detrás. Yo creería que esto es lo principal y también les pediríamos que a todo tu auditorio, a las personas que nos están escuchando, que sigan firmando, que nos apoyen con sus firmas para que logremos convencer, principalmente, pues, al gobierno federal, ¿no?, de llevar a cabo esta regulación. Oye, adelante, adelante, güera. Aquí tenemos una pregunta, Fer, dice, que nos diga cuál es la diferencia con los huevos orgánicos, porque los empaques dicen así, que es un huevo orgánico. O sea, ¿cuál es la diferencia? Mire, nosotros nos dedicamos a visibilizar las condiciones principalmente que existen entre sistemas de jaula y libre de jaula y a promover condiciones que reducen el sufrimiento de los animales. Hay personas técnicas que pueden explicar esto mucho mejor, pero los orgánicos tienen que ver en gran medida con el tipo de alimentos que ingieren las aves, ¿no? Los alimentos, además de otras miles de condiciones que nacen de las leyes y los lineamientos en materia orgánica, pero tiene que ver con el alimento que se le ofrece a las aves, que es un alimento orgánico principalmente. Pero eso no quiere decir que no estén enjauladas. Claro. Los huevos orgánicos de nuestro país, por los lineamientos y cómo se dieron, de hecho se dan bajo un sistema de producción libre pastoreo, increíblemente. Entonces, al comprar un huevo orgánico certificado, compras un huevo que proviene de un sistema de libre pastoreo. Ah, ok. Ok, ok. Pues ya estamos, carnalita. Eso es bueno. Hay que ponderarlo. Sí es un poquito más caro a veces, pero la verdad no podemos estar sustentando este abuso. Claro. Oye, la página de ustedes y para leer más al respecto, porque este es uno de los temas de toda la barbarie que cometemos contra los animales no humanos, caray. Así es, pues miren, vayan principalmente a tocaregular.com, ayúdenos por favor con sus firmas, ayúdenos informándose, informando a las personas que están en su entorno, a su comunidad más cercana, y síganos en nuestras redes, arroba de humanely.latino, por favor. Ay, ay, ay. Pues, gracias, Jimena, un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes dos por ofrecerme este espacio y por apoyar a los animales. Ay, muchas gracias. Un abrazo, mi amor. Abrazo a las dos. Chao, cuídense. Qué coraje. La neta, sí, manina, porque aquí había las preguntas sobre si las etiquetas, los huevos que se compren, los huevos que compremos, pregunta, ¿los huevos que compremos entonces deben de venir con esa etiqueta libre pastoreo o libre de enjaulado? Sí. Dicen normalmente el libre pastoreo. Ahí está. Es los que dicen. Y hasta en el súper venden, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Oye, yo les quiero decir que apareció, señoras y señores, ¿te acuerdas que yo estaba encañonada? Porque estos mensos de Las Vegas que hablaron al 911 para alegar que sí, que no, que... Ay, miren, los marcianos. Que los marcianos llegaron. Llegaron ya y llegaron bailando. Cha, cha, cha. Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Sí lo grabaron. No es cierto. Me estás... Sí grabaron al monote de tres metros. Qué necesidad con la manina. No descansó hasta buscar la información de si estaban o no. Espérate que sí le mando yo acá. Ay, estuvo esto, pero regacho. Qué miedo. Está grandote. Todo lo tiene. Te lo voy a mandar, Emma, por favor. ¿Todo lo tienen grandote, manina? No, más bien como que no tienen aquellito. Lo traen guardadito como los delfines. Ah, carajo. Oh, sí. A ver, les voy a contar. Resulta que se ve un personaje para los amigos que nos siguen en radio y que lo van a poder ver en las redes de acústica. Qué miedo. Este... Resulta que hay una grabación... Oh, ten... Ah, no es cierto. El tipo lo está grabando mientras pide auxilio en 911 en Las Vegas. Es cierto. Es un personaje, pues sí, entre dos y medio, tres metros gigantesco, que está en cuclillas junto a un árbol que hasta yo decía de vacilada. Ha de estar aliviando el vientre, ¿no? Yo como el tigre de Santa Julia. Oigan esto. Esto es lo que decía. ¿Dónde está esto en tu propiedad? En mi barrio. Yo juro a Dios que esto no es un adulto. Esto es... ¿Entonces hay dos personas o dos subjetos que están en tu barrio? Correcto, y son muy grandes. Ahora miren, yo déjenme decirles algo. Se le ven los brazos gigantescos y tiene una forma de moverlos que parecen... Ah, la película de Bram Stoker, como cuando estaba convirtiéndose el actor, ¿no? Exacto. Es delgado. Lo curioso es que cuando gira el rostro, como que escucha un ruido, da la impresión de que tiene tres ojos. Parece. Pareciera, pero no se puede decir exactamente porque la cámara aplicó el night vision automático, haz de cuenta. Ajá. Estos celulares acá ahora, Barbaros, aplicó el night vision y su piel se ve lustrosa. Hagan de cuenta que tuvieron un mayor... Chañada, brillosa, brillosa. Sí, pero y algo está observando allí en el pastito. Y sabes que... ¿Qué? Una cámara de un policía que la traía en la solapa grabó, esa misma noche, una noche antes, la caída de un objeto azul brillante en la zona de Las Vegas. Él no lo percibió. Lo grabó la cámara y cuando estaban revisando, dijeron, ah, caracho. Qué bole, qué bole. Pues sí cayó algo brilloso. Ah, no manches, man. Entonces ahí coincide y hay personas que se acuerdan de un caso muy famoso de una señora de MTP que igual grabó, pero pues imagínate, hace más de 20 años. Claro, ¿no? Con una cámara que, bueno, no era celular acá. Las chidas. Era lo que pasa que su marido tenía una casa productora y tenían una cámara y así como pudo medio grabó. Decía, es brilloso, pero es enano. A mí se me hace que más bien estaba como en cuclillas. Estaba agachado. Como en esta foto que ahora se, este video que ahora se corre. Qué miedo. Ya vienen los marcianos, Manina, no me asusté. No creo. Ya ve que andaban diciendo que en el Popo había unos marcianos. Entraban y salían naves. Ahí está. Ahí está. Pues se ven cosas muy raras que entran y salen, ¿eh? Y no parece chistón. Bueno, aquí también tenemos marcianos, aquí los muchachos. Bueno, algunos tienen ideas muy marcianas. Ya luego mañana nos cuentas del restaurante ese de locos para locos. Hablando de locos. Pero bueno, tu red es, maná. Así es, estamos como La Pura Bandota en Facebook y Ana María Domínguez en Facebook. Y FernandaTapia.com, de ahí se van a todas mis redes. Y quédese usted aquí en Acústica Radio porque sigue la hijada con su blusa de bolita. Hoy vengo de mil bolas. La patita. De mil bolas. ¿Qué pasó? No se hagan bolas. Ahí nos vemos. Légase de la cama con Fernanda Tapia. Una producción de Grupo Acústica.